Dos temas nuevos. Deportes por arriba, científicos por abajo. Bendito, Sarios. Carmen. No me gusta ninguno. Deportes, quitando el parchís. ¿El parchís es un deporte? Bueno, me gusta mucho el zumo. ¿Ah, sí? Me gusta la estética del zumo cuando tiran lo de la sal y esa coletilla que se hace aquí. Venga, vamos a ver. ¿Cuándo se ponen así? ¿Te atreves? Te tiraría. Te sacaría yo del cantante. Venga, prueba a ver si me tiras. Venga. A ver, soy vasco, ¿eh? Soy vasco, venga. Me da un poco de reparo. A que me tire y al último momento... Tampoco te lo tomes muy en serio. Es que me da un poco de reparo porque se tiran de los calzoncillos y me da cosa tirarte. No, hoy no traigo, o sea que... Tírame del cinto, venga. No puedes entrar en el tatami. De verdad que sí, te cojo de... ¿Qué pasa? Que tú sueles... Es buenísimo. Tú sueles hacer esto. Carlos, perdías, me van a despedir del trabajo, que yo soy como muy formal en el trabajo. A ver, se coge así, se coge así. Oye, aprieta, ¿eh? Ahí va. Estás dura, ¿eh? Ay, dale. Qué bonito el sumo. Pues me ha subido para arriba el zanguilla y ahora me aprieta un poco ahí. Fin la cosa. Ay. Ay. Ay.